Patricia Benavides, el pueblo que respalda. Indignados con las amenazas y los atentados que viene recibiendo la fiscal de la nación Patricia Benavides en la ciudad de Trujillo, el colectivo Ciudadanos por la Democracia y otras agrupaciones como Arica No Se Rinde, realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio Público ubicado en la avenida Jesús de Nazaret, para respaldar a la titular de la nación que ha denunciado ataques en su contra con el fin de obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público, donde estarían implicados familiares del mandatario. Integrantes del colectivo se mostraron muy indignados con los actos de corrupción, que estaría implicado presuntamente el presidente Pedro Castillo, y en este lunes arribó a la ciudad de Trujillo. Ciudadanos esperan que se siga el proceso hasta lograr la salida del gobernante, pues señalan que la inflación está afectando al país y se tiene a un gobierno indiferente. Carteles en mano los colectivos muestran su total respaldo al trabajo de la funcionaria Benavides, pues señalan que es eficiente y a favor del país. Nuestro país se demuestra en las calles, ¡ojo!